Las Islas Canarias cuentan con un amplio abanico de aguas minerales medicinales y minerales naturales. Por lo tanto, bañarse en el mar canario resulta una terapia revitalizante debido a los efectos terapéuticos tan beneficiosos para la salud que aportan las aguas y el ambiente balneario que se encuentran en las orillas del mar. Sin lugar a duda que las canarias tienen el mejor clima del mundo, porque la temperatura constante entre 18 y 23 grados, eso no existe en ninguna parte del mundo. Una garantía para que la gente pueda venir aquí a visitar las islas y a quedarse en estas islas. El constante clima privado que poseen las Islas Canarias, ¿a qué conlleva? Ni más ni menos a una salud corporal completa y también a una completa salud psicológica.